Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de El Hogar Sacaría Guerra. Vamos a hablar un poquito sobre las actividades del Campamento 2023 de verano, en el cual usted se puede perfectamente abocar y conocer de las actividades que se llevan a cabo. Tenemos por acá a Francisco Navarrete, que es el responsable de los eventos deportivos de El Hogar Sacaría Guerra. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias y buenos días. Sí, la idea es, gracias por la invitación también, es de hablar del campamento de verano, aunque estamos en invierno, ¿verdad? El objetivo del campamento es para recolectar fondos para los niños que atienden el hogar, que son muchachos de escasos recursos, niños con problemática, que El Hogar Sacaría Guerra es un centro de atención especial. Entonces, atiende a una población de 70 niños aproximadamente. Entonces, el campamento viene a ser, el objetivo es recaudar fondos para estos niños. Ahí estamos viendo el volante de lo que es el flyer, mejor dicho, de lo que es el campamento que inicia el 17 de este mes y va a estar hasta el 28 de este mismo mes. Bueno, comentaros qué actividades se van a estar yendo a cabo y obviamente ya nos dijiste el objetivo principal, recaudar fondos que van destinados para la atención de estos más de 70 niños que el hogar Sacaría Guerra atiende, que son de hogares disfuncionales, situaciones de riesgo, o también aspectos que tienen que ver en lo social para recibir educación, alimentación y vestimenta. Para eso va dirigido los fondos que se recojan. ¿Qué va a haber en el campamento? Bueno, en el campamento hay varias actividades, actividades lúdicas, actividades deportivas, fútbol. Desde un inicio iniciamos con un torneo de fútbol para todos los integrantes del campamento y siguiendo una programación de lunes a viernes, o iniciando de 8 de la mañana a 12 del mediodía, una programación donde hay fútbol, natación, cocina, creo que dos frecuencias a la semana y otras actividades lúdicas, pedagógicas, educativas. Ok. ¿Cada uno tiene el costo diferente o tiene el mismo costo? No, el costo del campamento es de 50 dólares por persona. Del 17 de julio al 28 de julio, 50 dólares por persona para poder estar en esta actividad que hacía mención. Así es, todas estas actividades son una sola que abarca el campamento. Ok. ¿A partir de qué edad los padres de familia pueden llevar a sus hijos para que sean parte del campamento? ¿De qué edad va dirigido el campamento? La edad va de 8 años a 13 años. Ok. Ya, entonces, pero también nos han comentado pues muchos padres de que si pueden con niños menores o menores de edad, menores de 8 años, pues eso lo estamos considerando todavía, ya, pero sí en principio pues de 8 a 13 años el campamento. Ok. ¿Inicia a las 8 de la mañana y culmina a las 12 del mediodía? A las 12 del mediodía, sí. Para que puedan aprovechar ahorita y porque ya están las inscripciones abiertas. ¿Hay un grupo limitado o es abierto total? ¿O hay una cantidad que está estipulada? Pues es abierto total el campamento, sí. No tenemos todavía límite de participantes. ¿Esta es la primera que lo hacen o ya lo habían hecho? No, ya hemos hecho otro campamento. En diciembre hicimos uno, pero que era meramente deportivo. Esta vez incluimos lo que es el área de cocina, cocina creativa, le pusimos, donde los niños van a tratar de inculcarles en el ámbito de, por ejemplo, de repostería, trabajar con galletitas, cosas donde ellos sencillos que puedan preparar ellos así como en casa. Ok, y está la parte lúdica, también hacía mención, que son diferentes talleres. Sí, por ejemplo, parte de dibujo, taller de dibujo. Vamos a tratar de hacer, incursionarlos también en la cuestión del medio ambiente, también buscar cómo actividades encaminadas a sembrar un arbolito, a cómo cuidar eso. Entonces, todas esas actividades son pedagógicas también. Y que a muchos niños les encanta la parte del fútbol, pues, que sabemos que eso los mueve bastante y les gusta el poder practicar y más en las excelentes instalaciones que ustedes tienen dentro de los Garza Querida Guerra para llevar a cabo esta disciplina deportiva, igual que en la piscina. Así es, así es. El evento de fútbol se va a realizar en las canchas sintéticas que tenemos de fútbol sala. Y cerramos el día con la piscina. Ok. Entonces, si ves que esto es un horario, todo lo que hacías mención son divididas en las horas de 8 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Así es. Los escritos pueden participar en cada una de estas actividades. En otras palabras, es muy integral, me encanta, es bien integral todo el campamento que están llevando a cabo. O sea, tienen deporte, actividades lúdicas, bueno, deporte, fútbol y natación, pero actividades lúdicas, como tiene que ver dibujo, cocina y también la parte del medio ambiente. Y obviamente esto le ayuda a la sociabilización, le ayuda también el poder tener aspectos para que los niños se desarrollen. Así es. Dentro de estas actividades tenemos pequeñas actividades lúdicas que ayudan al niño a socializar, a convivir, dinámicas que van encaminadas a eso. Porque habrán unos niños que se conozcan, pero habrán otros que no. Entonces, esa es la idea también del campamento. Y otra cosa, podríamos verlo también desde este punto de vista, cada niño que se inscriba estaría ayudando a otro niño del programa del centro especial a cubrir esas necesidades con el apoyo del niño que está participando en el campamento. No solo la parte que el niño va a ir a crecer, a disfrutar, a jugar y a entretenerse, sino también que va a ser un aporte para que otros niños tengan la posibilidad también de poder tener esta, que para muchos lo miran normal, pero que para otros son, que no lo pueden tener totalmente, como es la parte de la alimentación, la educación, la vestimenta y la atención. Y es por eso que el hogar también atiende a cada uno de estos niños. Entonces, ¿ya están las inscripciones? Ah, sí, están abiertas las inscripciones, sí, ya hemos recibido muchas llamadas a través también en la página de Facebook que tenemos, ya, así como el área del centro deportivo también. Hay mucha gente que está llamando. Y también, no sé si me permite hacer la otra invitación a un curso que vamos a llevar a cabo también de cocina. Este es un curso intensivo rápido del día sábado 29 de julio, que es un curso de cocina donde se les enseñará a preparar varios tipos de carne, por ejemplo, res a la pimienta, pollo en salsa, cerdo, salsa agridulce. Entonces, es una, el precio del curso es de 40 dólares. ¿Es un día nada más? Es un día nada más, curso intensivo. Desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Ok, eso en el hogar Sacaría Guerra. Sí, en el hogar Sacaría Guerra. Ese es aparte del campamento de grano. 29 de julio, entonces, un día culminando el campamento, usted va a celebrar aprendiendo a cocinar mejor para que sorprenda a su familia con esos cortes espectaculares de carne para preparar unos ricos platillos. Mi estimado Francisco, muchas gracias, viste. Vaya, a ustedes, hombre, por el espacio que nos brinda. Siempre un gusto y un placer recibirlo por acá. Vayan a la hogar Sacaría Guerra para que se puedan inscribir a lo que es el campamento de verano. Así, nosotros despedimos la revista. Deseamos que usted tenga un feliz día. Lo espero mañana viernes, 8 en punto de la mañana.